¡Muchas gracias! He estado con ellos durante la marcha de hace 15 días. Estuve ayer en Madrid y hoy estamos en Fonlabrada. Y de verdad, de verdad os tengo que decir que os quiero a todos Fonlabrada un fuerte aplauso a los trabajadores de Coca-Cola. ¡Un fuerte aplauso! Y muy brevemente, muy brevemente, agradecer a todos los vecinos y vecinas de Fonlabrada que estáis hoy aquí acompañando. Pero hoy, y quiero terminar rápido, quiero mandar un mensaje claro, nítido, contundente a Coca-Cola España, a Iberia Partner, para decirles que desde el ayuntamiento que presido no lo van a tener fácil, ni el día de hoy, ni el día de mañana. Porque para nosotros, la empresa Coca-Cola, tengo que decir también que este ayuntamiento, todos los vecinos y vecinas de Fonlabrada, también hemos hecho un esfuerzo en el pasado para que esta planta tuviera la fortaleza que tiene. Y es injusto que una empresa que gana más de 920 euros, plantee millones de euros, plantee un cierre salvaje de la planta de Fonlabrada. Por eso os tengo que decir, vecinas y vecinos, que vamos a seguir acompañando todo el ayuntamiento, todo su equipo de gobierno a la cabeza a estos trabajadores. Con ellos estamos como estamos con todos los vecinos de Fonlabrada, porque les afecta a ellos directamente, pero nos afecta a toda la ciudad de Fonlabrada. Y por lo tanto tenemos que seguir manifestando este apoyo en todas las movilizaciones que hagan estos trabajadores. Adelante. Muchas gracias. Gracias.